...el medio ambiente y compartiendo el agua con otras actividades. Por eso se crea el Ministerio de Energía y Minas. Y hoy día, el Perú tiene una demanda creciente de energía. Por eso, el Ministro tiene la responsabilidad del desarrollo de nuevas fuentes de energía. Somos hoy día, en Latinoamérica, el primer país que está generando energía fotovoltaica. O la de los paneles solares. Pero la matriz principal de la energía es el diésel. Y hoy día, el diésel está. Y el Perú también tiene estróleos. Pero no hemos hecho muchas actividades de estróleos. Por lo tanto, no cubrimos las demandas nacionales de estróleos. Por lo tanto, nosotros estamos explorando una fuente de energía. Y particularmente las energías renovables, como son las centrales hidroeléctricas. Y el Perú tiene un gran potencial para el tema de centrales hidroeléctricas. Porque tenemos todas esas quebradas que bajan de la cordillera de los Andes, hacia la costa y hacia la Amazonía, donde se pueden establecer centrales hidroeléctricas. Y le he dado la tarea al ministro Jorge Menino, a fin de que realice una política de desarrollo de energías renovables. Pero además de esto, nosotros estamos bendecidos por el gas. Y tenemos reservas de gas que pueden cubrir la hermana nacional en los últimos 30 o 40 años. Y tenemos para exportar gas, sea en su modalidad de energía u otras. Por lo tanto, al ministro Jorge Menino le hemos dado la tarea también, la responsabilidad del desarrollo de la primera petroquímica, el primer polo petroquímico de la costa sur del Pacífico, que debe hacerse en el Perú. Y eso es una tarea monumental, digna para las empresas chinas que quieran impulsionar, impulsionar, que quieran entrar, que quieran impartir en el Perú. Asimismo, este tema del polo petroquímico involucra el desarrollo y la construcción del gasoducto del sur. Una tarea de construcción de gasoductos por más de 1.200 kilómetros y que es justamente en este año, probablemente entre los meses de julio a septiembre, lanzaremos el concurso. Ya está lanzado el concurso, entre julio y septiembre ya tenemos la buena cor a las empresas que vayan a construir este gasoducto. Allí mismo, nosotros estamos trabajando en lo que es el desarrollo de energía en las áreas rurales, lo que es la energía rural, bajo un nuevo concepto, no solamente imponer la iluminación del foco de luz en la casa del hombre del campo, el agricultor, porque el hombre del campo solo utiliza la luz en la noche, cuando regresa a su casa después de haber trabajado en el campo, lo que queremos nosotros es generar energía en las áreas rurales para colocar industria, para desarrollar actividades productivas. Ese es el concepto del desarrollo de la energía rural. Por otro lado, hay una gran demanda también de infraestructura, el crecimiento del perú, el mejoramiento de su economía hace que las empresas demanden, y demanden de infraestructura. Por eso, es que el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes, es el que está encargado y tiene la responsabilidad, primero, de construir la red del metro para línea. Este año, Carlos, estamos lanzando la línea 2. No. En este primer semestre, en el segundo semestre, estamos dando la buena 2 de la línea 2 del metro para línea. Y son cinco líneas. Y en el transcurso del segundo semestre y el primer semestre del próximo año, lanzamos el concurso para dos líneas más del metro para línea. Si tuviera más rígido, lo haces todo. Pero no. El tiempo del día tiene 24 horas más. Además de esto, tiene la responsabilidad de la construcción, del desarrollo del tren de la costa, que debe unir la región de Tú, que es la región más extrema del norte del país, con la región de Tarnas, que está en el sur del país. Además de esto, tiene la responsabilidad de establecer el tendido de red de fibra óptica de banda ancha a todas las capitales de las provincias del Tarnas. Y también tiene la tarea de la construcción de la longitudinal de la sierra, que es una carretera asfaltada, con todos los requerimientos que puedan unir la sierra longitudinal. Este proyecto ya se está avanzando por tramos. Y además de esto, tiene también la tarea de la construcción de puentes. Por eso, se ha creado un programa ProPuentes. Un programa que permite, para este año, la construcción de mil puentes. Entre puentes fijos, de concreto, y puentes modulares. Asimismo, estamos trabajando un proyecto para la construcción de 500 kilómetros por cada región del país. Estamos hablando de más de 3.000 kilómetros de pistas que puedan articular los distritos, las pobladas de todo el país. Además de esto, también tenemos nosotros hoy día que realizar el desarrollo de los postuarios y aeroportuarios. Por lo tanto, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones se están dando en concesión y en administración puertos y aeroportos para su modificación, para su administración. Es el caso que tenemos el aeropuerto de Chincheros en el Pusco, que ya está avanzado. Y veremos, claro, ¿qué tiene? Aquí en el día de hoy, plantaba un acto para la construcción del aeropuerto de Chincheros en el Pusco, en Machu Picchu. Entonces, tenemos ahí una frecuencia de patacolos. Un aeropuerto que está preparado para el tránsito de 5 millones de pasajeros por año. Entonces, y también hoy día estamos trabajando la ampliación de la segunda pista del aeropuerto Jorge Chávez de Lima y también en el tema de los puertos, la modernización de puertos dentro de Pusco. Estamos concesionando este año el puerto de Pusco, que es por la bahía de Paracas, que es una zona turística, y hay 5 puertos más por concesionar a los empresarios. Entonces, esos son algunos temas que estamos trabajando. Vamos a acompañar el ministro de Energía y Minas, de la construcción y saneamiento, porque no se llegó con los temas de tiempo a avances más concretos y a todos para suscribir, por eso no viajó. Pero se le ha encargado a él el proyecto de la construcción de viviendas populares y multifuniliares en un número mayor a 100.000 viviendas y que para eso necesitamos que grandes empresas vengan a trabajar en el pueblo. Las condiciones, el financiamiento, todo eso, serán motivos para conversarlo en el pueblo. Asimismo, tenemos en otras áreas, perdón, en viviendas y construcción, tenemos el desarrollo de las plantas de tratamiento de agua potable, agua y desagüe, que es un déficit que tenemos en el pueblo y que necesitamos construir plantas de esta naturaleza en todas las regiones del país. En el campo de la salud, tenemos un déficit de hospitales y centros de atención que tenemos que corregir y que tenemos que revertir. Por eso también se le ha encargado a la Ministra de Salud la construcción de centros hospitalarios en diferentes atroces del país. Asimismo, tenemos nosotros en el área del turismo la intención, y junto con el Ministro de Transportes y Comunicaciones, de establecer ese puente aéreo que pueda mejorar el tránsito de ciudadanos chinos que quedan ahí a conocer en Perú y viceversa, ya que desde el año 2005-2006 el Perú ha sido reconocido con China como un punto, un centro para el turismo a nivel mundial. Entonces, como se dan cuenta, tenemos un conjunto de actividades que podemos construir. En el área de defensa, también queremos avanzar en la construcción, la construcción de un satélite de comunicaciones, de imágenes, perdón, de imágenes y también en otras áreas de cooperación en el área de defensa. Por lo tanto, creo que usted ya ha tomado su desayuno en el gobierno de este programa, así que voy a dejar la palabra para recibir unas preguntas y de ahí ya lo repito y lo dejaré a los ministros de Estado para que ustedes se desayunan con un gran comienzo. Muchas gracias. Gracias. Aplausos Gracias.